Música 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 Yo creo que la mejor prueba de que hay confianza es la presencia de la URNG aquí en el territorio nacional. Pues la URNG está dispuesta a correr los riesgos y si hay que pagar costos por la paz, estamos dispuestos también a pagar esos costos. Música Odores al excelentísimo señor presidente del gobierno de España, don José María Azteca. Música Música Música